¡Aplausos! Aplausos Y Jesucristo me murió por mis pecados por haberme salvado, por haberme perdonado, Él murió en la cruz. Fue por su gracia, es amor incomparable. Fue por su sangre, el pago con su sangre, el precio de mis pecados, y murió en la cruz. Y Jesucristo, es amor incomparable, el pago con su sangre, el precio de mis pecados, y Jesucristo, en la restringida también. Porque Él vino a salvarte, y se ha perdonado tus pecados. Gracias Señor, gracias por haberme mirado Padre, y por haberme sacado del mundo. Gracias Señor por conocer este bonito mensaje, porque este mensaje es tan precioso, que mandaste su profeta Señor, para que nos desviera la gloria. Gracias Señor, gracias Padre. Y Jesucristo, que murió por mis pecados, por haberme salvado, por haberme perdonado, Él murió en la cruz. Fue por su gracia, es amor incomparable. Él pagó con su sangre, el precio de mis pecados, y murió en la cruz. Y Jesucristo, es amor incomparable. Y Jesucristo, es amor incomparable. Él pagó con su sangre, el precio de mis pecados. Y Jesucristo, es amor incomparable. Y Jesucristo, es amor incomparable. Es amor, es amor, es amor incomparable. ¡Gloria, señores hermanos!